En la fiesta de hombres, vi a una camarera que se parecía demasiado a mi esposa. ¿Se portaron bien, chicos? Un minuto antes, Claire me había enviado un mensaje. Diciéndome que no me iba a esperar y que se iba a la cama. No había anillo de bodas en el dedo anular de la camarera. Pero cuando mi jefe le preguntó su nombre, ella respondió que su nombre era Claire, igual que el de mi esposa. Encantado de conocerte, nena. Yo soy el jefe aquí. Hoy tú y yo hablaremos bastante, ¿sabes? No podía creer que mi Claire fuera capaz de algo así. Así que empecé a enviarle un mensaje tras otro. ¿Dónde estás, Claire? ¿Estás en casa? Pero ella no respondió ninguno de mis mensajes. Así que fui a un lugar tranquilo para poder llamarla. Pero mi jefe me interrumpió, sugiriendo una pervertida apuesta. Apuesto 100 dólares a que nuestro Nerd Bruce consiga el número de la chica de allá. El jefe no aceptó ninguna excusa y me amenazó con privarme de bonos y de mi carrera profesional. Fingí estar dispuesto a aceptar el reto. Pero con una única condición. Iré al baño y me rociaré el perfume de Feromonas, jefe. De esa forma, seré irresistible para esa chica. De hecho, tenía que averiguar si mi mujer estaba en casa. Empecé a llamarla por videollamada. Claire hablaba con voz somnolienta. Y no tenía prisa por encender la cámara. ¡Muéstrame tu cara! ¡Quiero al menos besarte a través de la pantalla! Cuando encendió la cámara, sentí como si se me quitara un peso de encima. Claire estaba cómodamente tumbada sobre una almohada en completa oscuridad. ¿Cuándo terminará tu entrenamiento? ¡Te echo de menos! Decidí irme de inmediato a casa, después de ganar la tonta apuesta de mi jefe. Pero cuando regresé al salón, no encontraba a la camarera. Pensamos que habías conspirado con ella. Porque tan pronto como fuiste al baño, ella salió corriendo detrás de ti. Miré hacia la puerta del baño. Y vi a la camarera saliendo de ahí, sosteniendo una gran almohada debajo del brazo. ¿Por qué la camarera tenía una almohada en el baño? No sabía cómo acercarme a la camarera para conseguir su número de teléfono. Pero por suerte, mi jefe decidió cancelar la apuesta. Es una tarea demasiado fácil. Escúchame. Hasta un muerto puede conseguir el número de teléfono de una mujerzuela. Vi a mis colegas jugando a la bola de aceitunas con la camarera. Un juego en el que su escote sirve de canasta. Luego de ver eso, me di cuenta de que ella no era mi Claire. Mi humilde esposa nunca haría algo así. Esta chica está dispuesta a todo. Así que no pierdas la oportunidad. Me llevó a la entrada de un salón privado de citas. Siempre me preguntas, ¿qué tienes que hacer para ascender? Bueno, aquí está la respuesta. Necesitas conseguir a una amante. Mi jefe estaba convencido de que el hombre que tiene una aventura trabaja más duro para mantener a su esposa y a su amante. Y cuando el empleado trabaja más, me trae más beneficios. Todos ganamos. Le dije que mi esposa me motivaba lo suficiente. Y que no la engañaría. Pero mi jefe no me escuchó. Olvídate de tu mujer por esta noche. Y habla con la camarera. Negocié con el gerente del bar que ella saliera más temprano. Estaba seguro de que la camarera no era mi Claire. Ella nunca aceptaría una propuesta como esa. Pero cuando vi el anillo de bodas entre sus cosas personales, comencé a dudarlo. Por eso decidí finalmente comprobar a Claire. Le pedí que se tomara una selfie con el reloj de la casa de fondo. Mientras esperaba su respuesta, escuché una voz femenina que venía del pasillo. ¿Quién te crees que soy? Yo no estoy de acuerdo con esto. No tienes elección. Le pagué mucho dinero a tu jefe. Por primera vez, me atreví a contradecir a mi jefe. Le pedí que dejara a esa camarera en paz. Con una actitud como la tuya, lo máximo a lo que puedes aspirar es a limpiar mis retretes. Esas palabras en serio me dolieron porque estaba en proceso de pagar la hipoteca. Pero la camarera me tranquilizó, diciendo la frase que solía decirme mi mujer. No te preocupes. No puedes ganar todo el dinero del mundo. Lo principal es seguir siendo humano. La camarera se quitó la máscara. ¿Y era mi Claire? Me pidió que la acompañara al salón privado para que al fin pudiéramos tener una conversación sincera. Mi esposa confesó que trabajaba media jornada como camarera para ayudarme a pagar la hipoteca más rápido. Me daba vergüenza contártelo. Tú tienes un trabajo normal, mientras que yo trabajo en este horrible lugar. También fui completamente honesto con Claire. Me admití que mi trabajo apenas podía llamarse normal. Porque para crecer profesionalmente, tenía que soportar los caprichos de mi jefe. Siento mucho haberte mentido sobre el entrenamiento nocturno. Es que no sabía cómo contártelo. Claire me propuso olvidarnos de todo y encontrar una solución. ¡Bruz! No dejaré que nadie se vaya de esta fiesta. Entiende, nunca tendrás éxito. Mientras seas un esposo dominado. Le dije a mi jefe que podía despedirme. Porque al fin había decidido no dejar que otros me pisotearan. Y nunca más ocultarle la verdad a mi esposa. El valor de una persona no se determina por el tamaño de su riqueza, sino por la fuerza de su carácter. El valor de una persona no se determina por el tamaño de su carácter.